Vamos en este momento a enlazarnos hasta La Habana, allá está nuestro compañero José Raúl Concepción Llanes, colaborador de la página web Cuba Debate. José, muy buenos días. ¿Cómo recibió el pueblo cubano al presidente Barack Obama? Muy buenos días aquí desde La Habana para México al día. Bueno, ayer llegó Obama sobre la tarde y el pueblo cubano ha estado muy ilusionado con el tema de la llegada de Obama, ha estado muy esperanzado. Se espera que Obama, luego de que se vaya de Cuba, siga haciendo uso de sus facultades ejecutivas para intentar mejorar las relaciones económicas entre ambos países, que todavía puede tomar nuevas medidas que le permitan a las empresas cubanas exportar a los Estados Unidos, a los bancos cubanos, hacer el enlace con los bancos de los Estados Unidos y hacer transacciones. Y bueno, entonces se espera que Obama, luego de hecho tan importante, tan simbólico, que significa su presencia en Cuba, siga tomando medidas y haciendo uso de sus facultades ejecutivas, de las transacciones entre los dos países. Y que además, por supuesto, lo que espera todo el mundo de esta visita es que se pronuncie una vez más en favor de eliminar el bloqueo y que continúe haciendo todo lo posible para eliminar el bloqueo económico, el embargo, en Estados Unidos y Cuba, que es lo que realmente va a permitir la normalización de las relaciones. José Raúl, te saluda con mucho gusto, Omar Cepeda. Me gustaría hacerte una pregunta, obviamente como periodista, pero también como cubano. ¿Consideras que este es un triunfo de la reivindicación hacia la Revolución Cubana cuando el presidente Barack Obama llega y se reúne con uno de los hermanos Castro? Sí, sí, sí. Repetirme la pregunta, es que no escuché bien, no escucho muy bien. Sí, José. Te quería preguntar si consideras, como cubano, que este es un triunfo de la... pues, es una reivindicación a la Revolución Cubana en este momento en que el presidente Barack Obama llega con uno de los hermanos Castro. Sí, pues, es un triunfo de tantos años, es un triunfo de tantos años de la Revolución Cubana intentando llegar a este momento, ¿no? Intentando que los Estados Unidos reconozcan a la Revolución e intenten establecer un nervio político y eliminar tantas trabas que existen entre los dos países y que esas trabas son desde los Estados Unidos hacia Cuba porque los cubanos no tenemos ningún embargo ni tenemos nada hacia los Estados Unidos. Por tanto, esto sí, es también un triunfo de la Revolución, yo creo que es también un triunfo para el gobierno de los Estados Unidos porque, obviamente, su política hacia Cuba, más de 50 años llevaba demostrando que era inútil porque no provocó lo que ellos querían hacia Cuba, no ha provocado nada en los futuros, sigue siendo la revolución, sigue siendo el presidente Raúl Castro, presidente de este país, por tanto, yo creo que es un triunfo para dos partes y, por supuesto, un triunfo simbólico también para la Revolución que es a vista de una manera muy diferente en el mundo entero. José Llanes, pues muchísimas gracias por este reporte, muy buenos días allá, saludos a La Habana.